El principito George de Inglaterra pudo acostarse 15 minutos más tarde para conocer a los Obama. 15 minutos. Sí, no más. El presidente y la primera dama llegaron al Palacio de Kensington para una cena con miembros de la familia real inglesa y ahí estaba el principito en su bata de dormir encantador. La verdad que lo pasó de maravilla. El pequeño jugó en un caballito de madera que los Obama le habían obsequiado cuando nació, sin dudas, un encuentro divertido para todos y pudo estar 15 minutos más tiempo sin tener que ir a la cama. Y después a la cama derechita. Exactamente. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.